Esta tríada ya se las había presentado, mente callada, corazón abierto, ser en calma. Acá en esta tríada está representado todo el enneagrama. El enneagrama, todo lo que son los tipos mentales, 5, 6, 7, mente callada. La mente callada sería el adonde universal para todo lo que tienen los tipos mentales. ¿Sí? Mente callada deja los 5, los 6, los 7 en paz y en calma. Mente callada no es sin problemas, sin dudas, sin... no. Es que la persona observando su mente. ¿Sí? Corazón abierto es el adonde universal que tienen que tener los tipos 2, 3 y 4, porque son emocionales. ¿Por qué corazón abierto? Porque tanto el 2 como el 3 como el 4 no soportan la emoción. Sienten que sienten mucho, les duele amar, les duele disfrutar, les duele eso que... Porque está prohibido, no se puede. Vieran todos los mensajes ocultos. Entonces se van a sufrir todo lo que sea amar, que te guste, que es sufrimiento. Ahí viene la pasión, como lo explicaba el del videíto, el pibe este del video que mostró Fernando. Ahí bien pasional, ¿no? ¿Ven cómo me identifico? Cada vez que me enamoraba era sufrir, que me decían, hasta no quiero, no me quiero sacar... ¿Por qué? ¿Qué sentido puede tenerle enamorarte y sufrir? Bueno, 2, 3, 4, atrapados ahí. Entonces, corazón abierto. Acepto, no es cierro el corazón, lo tapo, le pongo adelante, el caso de Superman. No, la respuesta es aceptar lo que siento. No, ni bien, ni mal. ¿Sabés qué? Sí, estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque me encantaría que me dé pelota y no me da pelota. Punto. ¿Y por qué? Porque me dejó, porque yo quería todo, todo. ¿Se entiende? Pero lo tengo que aceptar. Si yo no acepto esto, ¿me hago? O sea, voy contra mí misma. O voy contra el otro. O voy con... Para un lado tengo que ir. ¿Se entiende? Si no sufro, sufro, sufro. ¿Sí? Entonces, corazón abierto es el adonde principal. Sobre todo educación emocional. ¿Sí? Y ser en calma. Ser en calma es tener las tripas en calma. ¿Sí? Los 1, los 8 y los 9 son personas viscerales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esa estrategia les nace de adentro. Parece que no tuviera nada que ver con ello. Un 1, un 8 y un 9 te va a decir este... No sé, me puse a gritar. Me puse a gritar porque me iba a decir... ¿Pero por qué? ¿Qué sentís? Y va y le decís... ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Perdí y no saben ni qué contestar. Porque les nació. Porque la estrategia es como visceral. ¿Sí? Entonces... ¿Con qué? Sintiéndose en calma. Ese es el adonde. ¿Está todo mal? ¡Uy! ¡Qué caos que hay! Mirá, fue un tornado, me tiró todo abajo. Me doy cuenta, ¿no? Me trato de estar en calma y analizo toda la sangre en ebullición. El estómago se me está haciendo así. Tengo no sé qué, pero yo me estoy observando que es por la situación. Pero yo estoy en calma. Es el observador interno. Esta tríada es maravillosa. Porque si vos no sabés, vos haces bioenergía, ya, y no sabés cuál tipo es, la haces y seguro va a equilibrarte. ¿Sí? Al menos equilibrarte. No sé si vas a aprender de la situación, de todo lo otro, pero equilibrarte al menos. Sí. ¿Está bien? Entonces, muy importante.